y vamos a llegar a la cuenta de google samsung a las 30 es lo que tenemos que hacer es dar la siguiente que le damos aquí aceptar los términos de la siguiente y aquí vamos a dar a omitir la siguiente aquí agregan una red de wifi le dan la siguiente espera que busque actualizaciones y están en las actualizaciones después todo puede durar un momento como pueden ver aquí me piden que ponga una contraseña no me la sé o uso una cuenta de google o se vamos para atrás vamos a meter a inicio vamos a poner otro teléfono aquí para así conectar a la computadora para así usar sunfield para poder entrar a google y poder hacer la cuenta se ha quitado la cuenta como pueden ver vamos con el talo como pueden ver ahí tengo el programa de soundfield abierto como ponen un lado para que lo vean y aquí lo que vamos a hacer es y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una vez aquí, vamos a buscar aquí arriba, vamos a escribir, vamos a escribir Neo FRP, vamos a darle a buscar. Le damos a la primera. Aquí le vamos a dar a esta, a este candado que vemos aquí. A este, a este candado, mirenlo ahí. Y aquí nos va a mandar a poner un pin, un patrón, una contraseña. Vamos a poner un patrón. Claro, quiero aclarar que quitarle la cuenta de Google a este teléfono es fácil porque no está muy actualizado. Está en Android 10 y tiene una seguridad muy, muy bajita. Vamos a darle a agregar un patrón, agrega una L, vamos a dar a continuar, vamos a agregar otra L, vamos a darle a confirmar. Una vez hacemos eso, no va a salir así, le damos a omitir. Le damos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Una vez estando aquí, vamos a darle a iniciar otra vez nuevamente. Aceptamos los términos, le damos a siguiente. Le damos a omitir por ahora. Aquí esperamos que la Wi-Fi se conecte, le damos a siguiente. Esperamos que cargue y busque actualizaciones, comprobando información. Y como pueden ver, antes me pedía una clave y ahora me pide un patrón. O sea, que ya se cambió, vamos a escribir una L. Y como pueden ver, ahí está comprobando mi información. Como pueden ver, ahí salió botón mágico que a todos les gustan. Omitir, le damos a omitir. Le damos a omitir. Esperamos un momento, le damos a siguiente. Esperamos aquí, le damos a más, más, aceptar. Aquí, si quieren, instalan esas aplicaciones. Si no, le dan aquí, a instalar luego para que sea más rápido el proceso. Esperamos un momento que haga los últimos retoques en el Samsung. Esperamos que cargue ahí. Le damos a aceptar. Aquí, le damos a omitir. Le damos a omitir. Le damos a finalizar. Ya ahí, tiró la hora. Ya esa señal es que el teléfono se desbloqueó. Ahí, como pueden ver, el teléfono se nos ha quedado desbloqueado de la cuenta de Google. Si quieren quitarle patrón, déjame ver. Le damos a bloquear. Ahí, nos pide el patrón nuevamente. Lo único que tienen que hacer es esa configuración. Una vez estando en configuración, vamos a ir a pantalla de bloqueo. Vamos a darle aquí donde dice patrón. Vamos a escribir el mismo patrón que pusimos. Le vamos a dar a deslizar. O le dan a no agregar nada. Le dan para atrás. Entonces, vamos a cerca del teléfono para que vean en qué versión está. Vamos abajo y donde dice... Donde dice información de software. Aquí podemos ver que tiene Android 9. O sea, me equivoqué. Es más bajita la seguridad Android 9. Y la seguridad es de el primero de febrero de 2020. Y de esta manera ya hemos concluido con el video. Si el video te ha gustado, te ha ayudado. Espero que te suscribas al canal. Lo compartas con tus amigos. Me regales un tremendo like. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós. Chao, chao. Bye, bye. Chau. 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 Chau.